Buenas tardes y bienvenidos a Vagán. Por fin hemos llegado a este lugar que os tenemos que contar, que es mágico. Tiene una luz mágica y encantadora y de hecho ahora hemos venido a ver el atardecer, caerá por ahí atrás, pero vamos hacia este lado porque la luz aquí es espectacular. Si queréis ver cómo se accede a esta pagoda, su esdagón Paya se llama, es por estas inclinadas escaleras por las que ahora vemos subir a algunos turistas y bajar a otros. Es realmente empinado, a mí me ha costado un poco subirlas. Ya veremos bajar. Pues nada, queríamos enseñaros este lugar porque es espectacular. Cuenta con más de 3.000 templos. Hoy hemos visto unos cuantos, pero nada, una reducida muestra. Allí en fondo, no sé si podéis verlo, hay uno de los templos más grandes y más importantes que se llama Ananda Paya. Vagán está dividido en tres partes. Old Vagán, New Vagán y Ñuán. Se me lo cuesta pronunciarla. Ñaúm, Ñaúm, se dice. Antes los vaganeses vivían en Old Vagán, pero el gobierno les ha hecho trasladarse hacia New Vagán y ya no les dejan vivir en Old Vagán. Así que todos viven o en Ñuán o en Ñaúm. Y así están las cosas por aquí. Aún así, se les ve muy felices y encantados de tener este paisaje. Si me seguís un poquito más, veremos toda esta parte. También tenemos que deciros que hay muy pocos turistas. Ahora en este templo es donde más estamos viendo concentrados. El resto del día nos lo hemos pasado en una bici eléctrica prácticamente solos. Desde este lugar, que nos parece increíble, mágico y con una luz que cautiva, os deseamos felices tardes y seguimos la aventura. ¿Y sin diarrea?